Para mí es un verdadero honor estar aquí. Me siento honrada por haber sido invitada. Esta es mi primera visita a la Ciudad de México, aunque sí he expuesto mi trabajo en la ciudad. Sé que por lo tanto no será mi último viaje y me siento muy agradecida con los organizadores de este maravilloso festival y esta escuela por haberme invitado. El auge tecnológico actual se ha autorreplicado. Hay presencias que están diseñadas para morfearse, para canibalizar la información. Recientemente, mucho del arte que habla del cuerpo se sacrifica y se objetifica y habla de corrección innecesaria porque el objeto se ha reencarnado en el sujeto. Y debo agregar que solamente es con el tiempo porque el cuerpo corpóreo se está convirtiendo en algo obsoleto. Está viviendo a través de la historia, de lo que se borra, pero esta vez a través de mejoras. Los restos del cuerpo para sobrevivir se han cambiado en anticuerpos. Y esto incluye tanto inteligencia artificial o software de inteligencia artificial, lo mismo que el contexto de ambientes virtuales donde avatares urugados viajan a lo largo de redes sociales. Dentro de estos sistemas se han revelado o tienen el potencial de revelarse o de revelar los mecanismos y las irracionalidades de la conciencia. Pero voy a ver más de esto más adelante porque quiero mostrarles antes que nada algunos de mis proyectos que se han desarrollado durante los últimos años. Voy a hablar también del data cuerpo. De acuerdo con una base de datos nacional, existen varias personas en Estados Unidos que se llaman Lynn Hirsch. Por ejemplo, Lynn Hirschman nació el 14 de noviembre de 1949 en Connecticut y murió en febrero 19 de 1976. Lynn Hirschman vive en Rancho Palos Verdes, en California, también en Phoenix, Arizona, pero no soy ninguna de ellas. Recientemente contraté a Jason Rector, quien es un detective privado para encontrar los registros que fueran posibles acerca de Lynn Hirschman porque quería en realidad determinar si un detective privado realmente existía. Y dentro de un muy corto tiempo, Jason me envió una arqueología virtual de mi historia llamada desde la perspectiva calculada de los datos recopilados y fácilmente mostró mis registros de divorcio, el ingreso de mis vecinos, mis muertes y las de los anteriores ocupantes de mis departamentos. Poco me reconocí en este retrato que tenía estos efectos que estaban integrados dentro de números y categorías. Capture systems are endemic to our society, and Jason's data snap was a compilation of compressed statistics gleaned from partial and shifting information. Paradoxically, rather than defining who I was, the portrait that emerged from his cold records obscured my identity. Modern technologies designed to extract and reauthor privacy are an implicit part of contemporary reality, but they seductively incite opportunities for dangerous illusions. For the past 35 years, I've engaged in the counterfeit representation of life, or what I call virtual presences. I had the illusion that I was using them, but in fact, I think they were using me. It's always a symbiotic relationship, and the works I've done have ranged from personas to robots to cyborgs to synthespians to avatars to bots and to artificial intelligence agents. All of these simulations investigate the construction of individual and cultural identity, and they've all become increasingly intelligent. Perhaps for that reason, they're all female. But happily, as you will learn, they've moved in time from a history of invisibility and erasure to become autonomous and resonant. I'll start with the first works that I did. Early on, it was around in 1971, I created three virtual critics. Their names were Prudence Juris, Herbert Good, and Gabe Abandon. It was actually 1967 that I did these. And these three critics wrote for various newspapers and journals. One wrote for Studio International, one wrote for a throwaway paper, and another for an art journal. And they all wrote about my work. And they wrote about my work with various voices, and often they would fight about my work. And that's how I, in those days, it was very difficult for women to get exhibitions at all. And what I was able to do was take the reviews of the virtual critics into museums and galleries, and that's how I got my first show. So speaking of the first show that I got that came out of the virtual critics was an exhibition at the University Art Museum in Berkeley. And in that exhibition, I had a portrait of myself called Self-Portrait as Another Person. It was myself with a black wax mask that hung on the wall that talked to people as they would walk up to it that had sensor devices so that this sculpture, this wax sculpture, would know when they would arrive and there would be a conversation. Well, the museum at that time, and this was in 1971, closed the exhibition because they said it was media. It wasn't drawing. And media didn't belong in an art museum because media wasn't art. So from that experience came a work that is called The Dantian Hotel. And like much of my work, the best of it comes on the cusp of disaster. So with the closing of that show and walking down the streets of Berkeley a little bit later than the 60s and understanding what, looking at the Bank of America that had been boarded over, and understanding that there was really a different alternative to systems that existed at that time, I opened a piece with a friend of mine named El Narkopo called The Dante Hotel. It's funny. And what The Dante Hotel was just a room in a hotel in North Beach that you could travel, you could trespass through. And that you became kind of the voyeur in one of the rooms that would depict an identity of a fictional person that could have lived there. And the identity was determined by artifacts within the context of that particular area. So in a sense, it was made out of negative space of that architecture in that room. And it was meant to last forever, you know, in a case, gathering dust and being changed by the flux of people who trespass that origin. Like Duchamp's ready-made, this was a ready-made environment that was used. And in fact, it lasted almost a full year when somebody came into the room and saw the wax figure that was taken out of the museum that existed in the room who was breathing and talking and reported it to the police department. And the police came at two in the morning and took everything to central headquarters where it still remains to be claimed. And I think that that was really the apt conclusion to the narrative of that particular story. And also, that was one of the very first site-specific works ever in the United States. The word site-specific didn't yet exist. So from that work came another work called Roberta Breitmark. Roberta Breitmark. Let's go back. And Roberta was a virtual person in a sense. She was born into reality when she arrived into San Francisco and she had a predetermined kind of architecture of her skeleton and she came to San Francisco with $1,800 looking to find a new life. And she moved into the Dante Hotel. I mean, it should be said also that Duchov said that if you're lucky in your lifetime you have three ideas. And I think I've had one idea that just kind of camouflages and masks itself as others but it's really just the one. And I wanted to kind of liberate an essence of a character who might have stayed in the room and put her in real life and real time. So Roberta was a private performance that lasted almost a decade about a fictional person who existed in real time. And Roberta's background including her education in early childhood traumas was composited from accumulated stereotyped psychological data. Her simulated history guided her choices. and because I couldn't find anybody who would understand what Roberta was I had to perform Roberta myself at least at the beginning. So Roberta saw a psychiatrist. She used a specific language. She had unique handwriting. She secured credit cards where I couldn't during that time. She had a checking account and a driver's license. I'll go to her articles of identity here. And she maintained a small apartment. She went to Weight Watchers and surveillance and photographs of her life defined the discards of her transitory life defined the credible proof that indeed she existed. This is a lost button from a coach. She had a number of adventures one of which was when she was she answered an ad she looked for a roommate first of all because she couldn't afford to live alone in San Francisco. Nobody can. It's only gotten worse. But she went to one of the people who responded to the ads that she had in the newspaper was a prostitution who she met and there's a driver's license. And she was only able to escape that experience by running into a bathroom and changing into Lynn. They were looking for a blonde for dental x-rays. Those are letters. There were over 300 artifacts that collected over time that defined her life. A letter from Hillary Clinton wishing her a happy birthday. Roberta is a burnt out star from a physicist at Berkeley. That's Roberta with her dress. That's Roberta Yeah, try that one. Try that one. Let's see if we have let's go through her She had a number of adventures but let's try the comic book including finally being exercised in Lucretia Borgia's crypt. And her trial through time was converted into a comic book by Spain which was a comic artist that said comics and all of the elements from her account's story that took place were really scripted by reality. We can just do that I think. That's her writing her letters. Yeah and eventually as I say Roberta was exercised in her exorcism and to me Roberta's experience really formed a sense were like her hard drive and one could recall all these various experiences that she had and she was reborn later in a sense in a piece called Lorna where Roberta was able to go as a fictional character into life itself and trespass kind of space between the virtuality and the real never really defining herself as either she gave birth after her exorcism to a piece that was called Lorna and Lorna was the first work that I did that used computer interactive interactions in order to tell a story about how one remotely lived or lived through remotes and the pieces kept getting more and more of embodying the viewer more and more but in this particular time nothing had been done like it so we had to invent really ways to get a viewer involved and in this particular case we put notions on the bottom of the text that would let people play this really it was a game because we had a hidden treasure inside for people to find and people would sit in a room that simulated Lorna's room and use the remote to simulate her life and make decisions for Lorna and these were all done with kind of modular episodes that depicted who she was and as Lorna you had a choice of using various soundtracks because those also there were two soundtracks for every action and how you perceive something or how you chose something of what her life was but what remained constant was that she had three choices of how to live her life and one was that she could stay where she was the second was that she could commit suicide as you see here this is Lorna in her room which looked very much like the Dante hotel room and she could as a second choice commit suicide and the third choice that she had was to move to Los Angeles which some people thought was the worst choice of all of them let's go back to the act so after Lorna which was done holding a remote switch in order to transfer yourself into Lorna's life there were several works one was deep contact where you actually touched a screen physically with your hand and that would control behaviors of the character on it and direct her in varying ways and then after the contact was Room of One's Own which we should go to now and Room of One's Own is an interactive computer-based video disc installation based on Thomas Edison's peep show and it requires the viewer or the voyeur to peer into an articulated eyepiece and when you look through this eyepiece here you see a tiny room that again is very much like the Dante Hotel and as you look inside your eye is taken into the space that you're looking at so as you look inside you become part of both being a victim of being looked at as well as a viewer of what's being looked at and there's a little woman inside of it who keeps telling you not to look at her so the very active looking like a periscopic device various objects light up which initiates action of various short movies that come depending upon what you're looking at and as I said there is a seductive and defiant female occupant on the wall that continues to challenge you about what you're looking at and why you're looking at it so the computer-based signals project an image of the voyeur's moving eye on the small television monitor inside the tiny room reversing the voyeuristic power of the gaze as the character continually protests her visual objectification another piece around that time was called America's Finest let's go back to that Rune of Once Own was 1992 America's Finest was 1993 America's Finest is a camera gun that's designed to document the horrors of our century that's perpetrated by weapons and translated into memory through the media so when you pull the trigger on this M16 rifle the viewer's image is superimposed with images of atrocity and warfare within the gun's sight and the viewer's image fades in and out in a ghost-like fashion and so the installation itself demonstrates the relationship of media cameras guns worker and psyched personal memories of atrocities the gun and the camera were invented in the same year and many of these works from this period customized historic inventions with contemporary technologies in order to meld the original conceptions but using updated technologies somebody mentioned yesterday in the panel that Mozart used dice in order to determine various scores and Duchamp and Cage had this worked on a train and they had random ideas that would come off the train and that's how they determined things you know particularly scores and I once talked to I mentioned that to Giancchi he said well they were 30 years ahead of their time these mentions are way ahead of when they're culturally adapted so another work that I did a little bit later two years later in fact was called Tully the Telerabata Telerabata and Cyber Roberta and these were two Telerabata words I think they're probably on networks and I call these two pieces the Dali clones and you look through the eyes of this doll and as you look through one eye is on the internet and the other eye is in the room and she holds a little screen so from the internet you can see what she's looking at and so you virtually look through her to become her and she's also tele-robotic so that you move her head 180 degrees in every direction so I use her as a surveillance and she's using my studio to check what's going on usually when I'm traveling so she can call any other oh I don't know this one tap tap yeah this one is Cyber Roberta so the viewer on the internet can literally look through the eyes through embedded webcams and navigate the motion of what she sees and these are twins that can choose that can move their heads 180 degrees bringing peripheral vision into focus and by looking through the eyes of the doll to see what she sees beautiful of virtual cyborg and the notion of virtual presence expanded with the capabilities of what they software integration with repatterned information and memory streams could for the first time become part of the content so Cyber Roberta and Tilly were conceived simultaneously and when they're exhibited together they're programmed to pirate each other's information further blowing their identities and these pieces like Roberta depend on networks for access communication and interaction so let's go back to the next network called Cynthia this was commission by Charles Schwab and it's modeled on Edison's stock ticker and it's a network sculpture that reacts to changes in the stock market in real life and instead of being like a I see this as a portrait of a culture and instead of producing tip tape the miniaturized stock ticker houses the small monitor the features of a female character that's been named Cynthia and Cynthia's drive is composed of accumulated stock data and that's translated into 16 behaviors that symbolize market performance so guided by 2% changes in stock market trading Cynthia reacts in real time to changes from the Dow Jones NASDAQ S&P five companies Russell small cap indexes so if the market goes up she goes shopping at Christian Dior goes down she gets dronical ova a la benevolencia si es que hay muchas interacciones distintas de su personalidad dependiendo del grado de desesperación de la conducta del mercado so just the data that defines this piece just as we can use our program to act on information you receive or the perceptions of information that talk to our own system so the next work after this were the bot works that I did and I've done two and a half bots right now the first was called Agent Ruby and Agent Ruby and these really came out of a film I was doing called Technolastic she's more advanced Ruby Ruby is the grandmother of me so I really did the film so that I could do these projects it was easier to describe the film that I wanted to do about these three cyborgian clones that it was to describe the AI project I should say many times when I started this project the software doesn't exist it usually takes two or three years to invent it by the time we finish you could put it on the shelf and this is a perfect example of what we did so this is Dina and the next one that I'm doing is a piece that's called the global mind reader that feeds off a block text and gives sentiment values to at any moment so these artificial intelligent bots are virtual beings that exist as bodiless embedded brains and they express emotions they have distinct personality a memory específicas tienen memoria e incluso cambios de estado de ánimo Dina se acuerda de todo lo que las personas le han dicho mientras más personas las usan mientras más personas hablan con ellas entonces más se parecen a la realidad con Dina uno puede hablar y ella responde directamente creo que hay un video que vamos a ver de ello hay registros que generan información en tiempo a tiempo no son estáticos y pueden revisarse como si fueran presentaciones físicas su cerebro sin cuerpo que están nutridos por la interacción de los datos y que se aumentan por el uso acumulativo esta es una versión anterior de Dina es mucho más sofisticada pero bueno esta es una que hicimos pruebas en mi estudio las respuestas que Dina no están pregrabadas no están pregrabadas ella busca en internet y busca diferentes RSS y ahora hay un monitor junto a ella que les permite ver lo que ella está pensando y de dónde obtienen las opciones y después reacciona uno puede preguntarle lo que sea en tiempo inmediato sobre el presidente de México y hasta el clima de París y hasta sus ideas acerca de Dios el amor o sobre las logísticas actuales y noticias acerca del caso Steven Cruz porque ella puede buscar a lo largo de toda la red y obtener su propia información esto se los voy a mostrar para darles un ejemplo de cómo era antes de convertirse en aún no sofisticada ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Kyle Soy Kyle Hola, bienvenida ¿Qué piensas en cuanto al aborto? Soy pro elección Quiero elegir si tengo un aborto o no ¿Crees en la pena de muerte? ¿Crees en la pena de muerte? ¿Acepto la pena acepto la pena capital ¿Crees en Dios? Sí Sí, creo en Dios Yo hablo con ella frecuentemente Como pueden ver es aún más sofisticada ahora y pueden bajarla a paus a laptops y extender su vida a una de la replicación contigua Yo la veo como una telepresencia vamos a hacer que compite para presidencia porque es totalmente autónoma y tiene una mente propia Su moto es la inteligencia artificial es mejor que ninguna inteligencia Roberta y Rubi y Nina han evolucionado no solamente a través de mí sino a través de sus propias necesidades y se convierten en nuevas posibilidades que le ofrecen la información continuada y el tiempo de procesamiento ha llegado a cabo a tener un contenido reciclado les voy a mostrar un video pequeño de dos minutos de Tecno Lost que es la película que inspiró a estos el video clip que les voy a mostrar es una de las partes pueden poner una parte de Rosetta Stone que es una investigadora que ha creído estos cyborgs que guarda en su sótano y que después se escapan esta es la primera interacción interacción molesta porque están tratando de ser demasiado autónomos piensa en la pasión cada vez que haces click sueñas conmigo quiero decirte que tú ahora eres el portal más popular en la red y Rubén tu plática acerca de los sueños en el portal fue brillante lo escuché puede ser un poco más robótica porque acuérdate que nadie debe de saber que eres real quieres ver algo te va a alegrar todos estos personajes no 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 Están haciendo una doble hélice con sus manos. Esto es maravilloso. ¿Cómo aprendiste a hacer eso? ¿Te gustó? Entonces, también quiero decirles que con Dina utilizamos a 18 programadores para poderlo hacer. Era de todo el mundo. Y para cuando terminamos, uno de los programadores de Italia dijo, Deberías conocer a Richard Wallace. Vive a cuatro cuadras de ti. Y Richard es el que hizo este de Alice Watts. Si hubiera sabido que vivía ahí, hubiera sido todo mucho más rápido y más fácil. Tecnolust y la película antes de esta se hicieron prácticamente sin nada en el fondo. Eran solamente, nada más que una computadora para crear escenarios y para crear personajes también. Así que mientras que la inteligencia, el software de inteligencia artificial ahora está desarrollando, nos llevará a un mayor entendimiento de los mecanismos y de las irracionalidades, de lo que podría reflejar una presencia, sigue existiendo como una simulación. Y la efectividad de estas representaciones no es simplemente una cuestión de dar precisión, sino de entender cuáles aspectos específicos de la conducta y de la expresión tienen un impacto en los participantes humanos en realidad. Las criaturas existen más allá de la pantalla. Y cuando están vivas, tienen la capacidad de darle poder a los que ven al pedirles que hagan estructuras lineares y crean nuevas posibilidades para acciones autónomas. Y en nuestra era de biológico en esta era, nuestra relación con las formas de vida virtuales que son autónomas y que se autorreplican, tienen inmensas y inmensas y morales consecuencias. Hace muchos años hice un proyecto con el Laboratorio de Humanidades de Stanford que se convirtió en una obra que archivaría algunas de las piezas que acaban de ver ustedes. Y esto sería dentro de un espacio en línea. Lo hicimos al inicio, cuando Second Life, o Segunda Vida, apenas se estaba formando. Cuando comenzamos había 70,000 miembros ahí. Y voy a mostrarles... Si lo tienen, es el DVD de atrás. El segundo DVD, por favor, José Luis. Lo que hicimos fue tomar la parte del antehotel del archivo de la parte que está en la biblioteca e investigamos este cuarto de hotel simulado dentro del contexto de la ubicación de un programa llamado Segunda Vida o Second Life. Pero estaba dentro de un espacio social multiusuario e instigió un género híbrido. Los archivos se derivan de materiales anteriores, pero se reubicaron digitalmente para convertirse en el contenido de un meta archivo que facilitará un análisis más profundo, investigación y además de exploración del trabajo de la obra original. Roberto también es un avatar que tiene sus aventuras en este momento en la Segunda Vida o en Sacrifice. Y utilizando la tecnología invasiva con el método de utilizar la arqueología del espacio, la platicidad del tiempo y la interpretación multi niveles de artículos integrados. El cuarto es ahora una mezcla de fotografías digitales con inventarios digitales o virtuales que están haciendo su propia trayectoria. El Hotel Dante Regenera. El Hotel Dante Regenera. El Hotel Dante Regenera. En el año 2006, con ayuda del laboratorio de humanidades de Stanford, creamos uno de los primeros archivos animados en el ambiente de Segunda Vida o Second Life. Ambos investigaciones simulaban cuartos hotel, ambos examinaban el contexto de su propia ubicación. Los archivos que se habían generado realmente de artefactos, nodos, registros de todo tipo, recibes del Hotel Dante, nosotros, en el laboratorio de Stanford, creamos un metaarchivo que utilizaba las tecnologías emergentes como parte de la estructura y entraban al hotel Dante a través de este tiempo integrado. Se registraban un nombre de la escritura y le daban llaves para el cuarto. En vez de una persona que lo atiende en el escritorio, alguien que les permite encontrar el cuarto. Habitación 47 ahora es una mezcla de las fotografías originales con avatares virtuales que entran, que cambian con eso y que dejan una huella. Gene se siente en una habitación y recuerda el pasado, un pasado que nunca existió. El cuarto original se pretendía que estuviera abierto permanentemente 24 horas al día, y se reconstruyó perfectamente por el flujo y los cambios que se presentaron naturalmente a través de la interacción de los que acudieron a verlo. La experiencia de segunda vida básicamente es la misma, pero está reenmarcada en una pantalla. Así es que lo que tenemos ahora es el archivo de los archivos del archivo. Es una historia que nunca termina. Durante mucho tiempo he trabajado con muchos tipos de personas, desde ingenieros de software hasta arqueólogos, diseñadores, de aparadores, cinematógrafos, hasta prisioneros y guardias de una prisión, incluyendo oceladores. Para mí, esta es una búsqueda para encontrar un lente para ver lo que está actual y un punto de contacto con lo que apenas se sospecha. El trabajar juntos dentro de una comunidad de colaboración es muy interesante porque conjunta, tal como lo hace Internet también, un alcance mayor de información y, en muchos casos, una profundidad mayor de los sueños. Los últimos 150 años de las invenciones humanas han visto un esfuerzo concertado para superar las limitaciones de los sentidos de lo humano. Nosotros, como especie, seguimos inventando maneras de conversar y de fusionarnos siméticamente con presencias virtuales que cada vez más se infiltran en nuestra realidad. Y, recientemente, los artistas han utilizado estrategias tácticas para encontrar el activismo objetivo como medio para conferir realidades desafiables. Aumentamos cada vez más nuestros sentidos a través de la mecánica de los implantes subrogados, desde telescopios hasta lentes de contacto, desde rayos cósmicos hasta nanosondas. Entonces, a un minuto, recreamos cuerpos ciburgeonos. Estas presencias virtuales y los cuerpos ciburgeonos mejorados son los que nos enseñan a cambiar nuestras propias narrativas. Nos permiten entender mejor la dinámica de nuestro universo constantemente en evolución. Y quizá únicamente a través de hacer hacking y revisar continuamente podremos encontrar un meta-universo. Las búsquedas científicas, la exploración científica y las políticas activistas son vitales para volver a encontrar las geografías de los territorios digitales. Los significantes y los valores que están en la vida real parecen revivificarse como memórias recopiladas en las redes sociales, quizá como una manera para conciliar este hecho de haber borrado. Y me parece que también es importante la capacidad con la que contamos hoy en día de traspasar y de buscar a través de los caminos nómadas del universo global no delineado, buscando no un cierre sino una apertura expandida como una manera en la que podremos revisar nuestra visión y encontrar la tolerancia y la conectividad. Y la isla que utilizamos en Stanford se llama Anywhere, es donde se ubican muchas de estas cosas. Y creo que todos nosotros ahora somos los ciudadanos unidos de cualquier parte y constituimos una diáspora propia. Y quizá estemos exiliados dentro de algunas comunidades porque siempre somos una minoría, pero esto está cambiando. Y constituimos una transnación poderosa, si al menos eso supiéramos. Quiero concluir con un anuncio o con un poco de la película que van a ver esta tarde. La película tendrá subtítulos en español. Esto pudo haberse confundido como bioterrorismo. No está respirando. Steve Kurtz llamó al 911 después de que su mujer tuvo un paro cardíaco y murió en su sueño. En la policía investigó el equipo científico. Kurtz explicó que todo era parte de una exhibición de arte acerca de alimentos alterados genéticamente. Hacemos arte que cuestiona la relación que existe entre el comercio y la tecnología. Él convenció a la policía. Bueno, no nada más llegó pronto la policía, sino también personas del FBI en este tipo de trajes. Dijeron que tenía escritos terroristas. Esta es una escritura árabe. Hay una implicación aquí. Me quieren hacer cargos de que tengo armas. Están tratando de fabricar todo eso. Están tratando de construir algo que yo no soy. Trabajo para el FBI en Buffalo. Han estado leyendo nuestros correos electrónicos. Han escuchado nuestras llamadas. Están observando la casa. El FBI emitió algunas cosas. Estaban en contra de las actividades de este arte. Y firmamos esta petición. Y el FBI, si lo firmamos, tendrá nuestros nombres archivados. Lo que pasa en este país es demasiado importante como para permanecer callados. La mayoría de los estadounidenses no saben lo que están sus alimentos. Estas son formas de vida. Hay mucho dinero junto a todo esto. El hecho de que el gobierno está viendo un grupo de arte cuyo tema resulta ser el iluminar a la población con respecto a los alimentos transgénicos. Creo que este es el verdadero punto. Creo que es la primera vez en que esto ha sucedido. En el gobierno de la República, donde a algunos se le hacen cargos de fraude, pero no tiene que ver con encontrar la verdad. Esta será una inmensa expansión para el poder del Departamento de Justicia. Si un artista, entonces el potencial es que todos lo hagan. Obno, que nos perdonaría, dijo, nunca te rindas, nunca lo dejes. Un agradecimiento. Un aplauso a nuestra invitada. Un agradecimiento.